Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en mi alma cada vez que me despido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta sorda Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie A que alguien me diga como se olvida, como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, seas urgente, ando buscando entre la gente ¿Quién me quite este dolor? Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño Tu recuerdo me golpea aquí en mi alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie A que alguien me diga como se olvida, como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente ¿Quién me quite este dolor? Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte real ya como soy Ese alguien que me dé su cariño, la que venga a mí por favor Que alguien me diga como se olvida, como se arranca esta pena de amor, como se sana una herida Que alguien me diga como se olvida, alguien que sabe mi alma y borra el recuerdo que me castiga Que alguien me diga como se olvida, como se olvida la que sea, venga pronto como se olvida que melodía Que alguien me diga como se olvida, como se olvida la que sea, venga pronto como se olvida no soy nadie Quien me quiera, quien me compre la mentienda y ponga luz a mi vida Que alguien me diga, se olvida Cómo borrar ese nombre de mi pasado para que no me persiga Que alguien me diga, se olvida Cómo se arranca una pena de amor, solita una vida Cómo se saca un dolor, cómo, cómo se mora la herida Porque la felicidad para mí parece que está prohibida Que alguien me diga, quien tenga la contestación de mi situación que me lo diga Gracias por ver el video